¿Perdiste algo este fin de semana? Puede ser lo mejor que te pase en la vida. Por favor, quédate y escuche esta historia. Y es que Ernest Hemingway, autor que seguramente reconoces, trabajaba en París siendo corresponsal de un periódico de Toronto. De hecho, se llamaba el Toronto Star. Y en las tardes y en las noches, realmente se dedicaba a su verdadera pasión, que era convertirse en novelista. Eso era lo que lo motivaba y lo que lo movía. Y en diciembre de 1922, su esposa Harley viaja a alcanzarlo a Suiza, en donde tenía un trabajo de corresponsal. Ahora se lleva una maleta en donde tenía guardado un avance cerca del 80% de su novela, incluyendo las únicas copias que tenía de todo el manuscrito. Por azares del destino, esa maleta se pierde. Imagínense el sufrimiento de ese momento, de haber perdido lo que tú consideras tu obra maestra y no poderla recuperar. Después de pasar un luto por lo que había sucedido, Hemingway decide volver a empezar. Y aquí es en donde la historia toma un giro dramático, porque decide reescribir la historia, pero desde su memoria. Y entonces se empieza a dar cuenta que la manera de cómo cuenta la novela era con menos palabras, era más compacta, había cambiado la estructura de su narrativa. Y ese estilo es lo que provoca que Hemingway se vuelva uno de los autores más privilegiados de la época, una gran figura del mundo literario del libro. La moraleja de esta historia es que a todos nos van a pasar cosas así todas las semanas. Pero de tu mindset depende de que entiendas que estos hechos aislados pueden convertirse en grandes piezas de tu crecimiento personal. Si perdiste algo esta semana, no te preocupes. Solo recuerda que aún no eres quien vas a llegar a ser.